El paro de mañana afectará a los servicios públicos, la medida de fuerza en contra del impuesto a las ganancias en los sueldos, afectará el servicio normal de colectivos, micros de larga distancia, trenes, subtes, vuelos y taxis. Tampoco habrá clases y actividad en los puertos y merma en la actividad judicial. Me parece que lo más importante de esto va a ser el día después, donde debe existir un diálogo y por parte de los trabajadores queremos ese diálogo para poder modificar lo que se haya que modificar de impuesto a las ganancias a través de esa forma, dialogando. Pero que eso motive un paro general o un intento de paro general, francamente, me parece que hay una absoluta desproporción. Creo que esto no es ajeno a las cuestiones partidarias. En este caso han optado rápidamente por una acción directa que, vuelvo a insistir, va a afectar a la mayoría de los trabajadores, al 90% de los trabajadores que mañana quieren ir a trabajar. ¿Cómo le va? Buenas noches. En tres minutos hay más información destacada. Transportistas en casa de gobierno. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se reunió hoy junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, con representantes de las cámaras empresarias del transporte, a horas de la huelga anunciada para este martes. Pero se van a dar cuenta que prácticamente no hay personal que involucre, por ejemplo, en este caso a UTA, con todo el personal, con todas las cámaras que hemos convocado, que esté pagando impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Un paro donde se blande la situación del impuesto a las ganancias y la realidad es que no tiene prácticamente personal que lo pague. Timerman quiere que se aparte Moldes. La defensa del canciller recusó al fiscal de Cámara para que deje de intervenir en la denuncia del fiscal Nisman sobre un supuesto encubrimiento en la causa AMIA. En la presentación se alude a una sospecha fundada de pérdida de objetividad. La UIF pide que declaren directivos de Iron Mountain. La Unidad de Información Financiera pidió que se cita a declarar a todos los directores de la empresa de archivos luego de conocerse que fue intencional el incendio de febrero del año pasado en el depósito del barrio de Barracas, en el que murieron 10 personas. Y una última información, Randazzo con Sabela en La Plata. El ministro del Interior y Transporte recorrió hoy las obras de construcción del nuevo viaducto Ringuelete en La Plata junto al ex técnico de la Selección Nacional. Allí Randazzo, ya como precandidato presidencial, postuló a Sabela como candidato a intendente de la capital provincial. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo a la medianoche en el resumen de Visión 7. Rápidamente volvemos a la paternal porque desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.